Este miércoles entregaremos a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las denuncias y evidencias que hemos recopilado sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá y le pediremos su asistencia para que una misión independiente nos ayude a establecer los hechos con rigor y los canales de reparación y garantías de no repetición. Le agradezco profundamente a Human Rights Watch y a su director para las Américas, José Miguel Vivanco que apoyará a la misión independiente en esta tarea. A los jóvenes, ciudadanos y familias agredidas en estas semanas debemos ofrecerles perdón perdón sin peros ni atenuantes, perdón por los abusos cometidos contra su legítima movilización y reclamos. Tercero, la mayor generación de empleo, de ingresos y oportunidades que necesitan los jóvenes y los ciudadanos de Bogotá no vendrán de subsidios del Estado, sino de empleos del sector privado. Empresas y jóvenes se necesitan mutuamente para sobrevivir y salir adelante de esta crisis. Aunque todavía tenemos grandes riesgos por la pandemia, aunque la pandemia no se ha acabado y debemos mantener los mayores niveles de autocuidado y protocolos de bioseguridad, vamos a reactivar todos, todos los sectores económicos de Bogotá a partir del 8 de junio. La gente necesita trabajar para poder salir adelante. Desde mañana mismo empezaremos la vacunación de todos los profesores de los colegios y jardines públicos de nuestra ciudad para que los niños, niñas y jóvenes puedan volver a estudiar presencialmente y sus padres puedan volver a trabajar. Este jueves presentaremos en detalle los protocolos de bioseguridad, ventilación y cuidado con los que reactivaremos la economía bogotana. El tejido empresarial y comercial bogotano es la fuerza más poderosa de inclusión social y productiva de Colombia y la vamos a poner a funcionar con todo el cuidado a su máximo potencial. Por último, un agradecimiento adicional y una reflexión personal. Mi agradecimiento a las universidades públicas y privadas de Bogotá, a la Iglesia y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por haber aceptado ser convocantes y organizadores y garantes de una plataforma de diálogo virtual y presencial para los jóvenes de Bogotá, en la que ellos puedan construir con autonomía, con independencia y con apoyo metodológico sus propuestas, sus agendas y definir los canales de interlocución para que sean no solo escuchados, sino para que sus propuestas sean debida y prontamente tramitadas por las diferentes instancias a las que les corresponda. Cuenten con que yo personalmente y toda la Alcaldía de Bogotá escuchará y tramitará lo que nos corresponda.